Antonio Sánchez González, presidente del Centro Empresarial de Zacatecas, emitió su postura acerca de la creciente ola de violencia e inseguridad que se vive en el Estado, mencionando que este factor afecta de manera directa la actividad productiva, así como la tranquilidad no solo de empresarios, sino también de la población zacatecana. Es por eso que Coparmex se ha dirigido en dos ocasiones distintas a este fenómeno en específico, dando a conocer propuestas y las cifras oficiales a nivel nacional, mismas que en próximos días serán publicadas. En Coparmex nos hemos referido al fenómeno en otras ocasiones. Ya habíamos dicho que es algo que afecta a la actividad productiva, más allá de que afecta por sobre todas las cosas a la tranquilidad de todos los ciudadanos. Nosotros nos hemos referido a algunos eventos puntuales que han afectado incluso la vida de algunos empresarios, pero también nos hemos referido al fenómeno en general. Es algo sobre lo cual nosotros hemos hecho alguna propuesta y sobre lo que además tenemos preparado un documento que ha salido de cifras oficiales nacionales que daremos a conocer en los siguientes días. Es una propuesta con la cual nosotros queremos aportar también desde el lado de los ciudadanos, desde el lado del empresariado, la solución del asunto, que nos parece, si nos atenemos a las cifras publicadas recientemente por el INEGI, que es algo que es del mayor interés de todos los ciudadanos del Estado, especialmente de la gente que vive en Fresnillo, en Zacatecas. De acuerdo a la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, Fresnillo y Zacatecas se encuentran entre las primeras ciudades con una mayor percepción de inseguridad, con un porcentaje del 97.2% y 90.4%. Ante ello, Sánchez González resaltó que los datos publicados reafirman la realidad que tanto ciudadanos zacatecanos como fresnillenses viven día con día. Por ello, en los siguientes días se presentarán los estudios recabados por integrantes del Centro Empresarial del Estado con el fin de abonar a las soluciones de esta problemática. El fenómeno no repunta, el fenómeno se mantiene. Hay algunos datos nuevos a los que nosotros nos hemos puesto atención en estas horas, sobre todo el indicador que se refiere al número de habitantes que en estas zonas urbanas de la ciudad afirma haber escuchado o haber presenciado eventos que vulneran su seguridad. Eso reafirma la idea de que no se trata de una percepción, sino de que es una realidad que estamos viviendo los ciudadanos. Asimismo, sobre la petición por parte de la población de la destitución del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, declaró que la estrategia de seguridad no depende únicamente de una persona, sino que habrá que revisar las tácticas empleadas para detectar si es que existe una persona que rechace llevarla a cabo. No obstante, los integrantes de Coparmex no ven necesario responsabilizar a una sola persona, sino que este es un fenómeno crónico que ha ido en aumento desde hace seis años aproximadamente, finalizó el presidente. Los atendidos a los números, en realidad seguramente la estrategia de seguridad no depende de una persona. Seguramente hay que revisar la estrategia y si dentro de la revisión de la estrategia se considera que hay alguna persona que tiene alguna actitud diferente para llevarla a cabo, seguramente habría que tenerla en cuenta. Nosotros no vemos esa necesidad, la de responsabilizar a una persona. Este es un fenómeno crónico, tiene seis años que ha ido creciendo en el Estado 7. Eso significa que quienes han estado en estos cargos no han tenido los elementos técnicos, operativos, etc., que les hayan permitido enfrentar esta circunstancia que nos preocupa a todos los hematocéntricos.